Un partido que sabemos que era muy importante sacarlo adelante, gracias a Dios lo sacamos adelante, goleamos y esperar ahora el fin de semana, Dios mediante, dar la vuelta. Va a ser un partido muy duro, muy duro por el plantel que tiene también Stein. Nosotros vamos a salir a proponer nuestro juego, vamos a estar tranquilos sabiendo que tenemos la diferencia de goles a favor y Dios mediante, al final del partido, levantar la orejona. Sí, es reflejo del partido, pero es producto del sacrificio también de este gran equipo. Yo creo que es parte del juego, pero igual uno está tranquilo y feliz por la victoria. Sí, feliz, feliz. Feliz por el gol, feliz por poder apoyar al equipo y bueno, el domingo Dios mediante podemos alzar el examen. Gracias a Dios, es un partido complicado, se nos complicó en el primer tiempo, pero supimos sacarlo adelante ya con los cambios que hizo el profe, creo que resultaron. Sí, bueno, la verdad que no lo esperábamos porque sabíamos que era un equipo muy difícil, pero gracias a Dios con el juego, con el trabajo que hemos hecho dentro del campo, creo que lo supimos sacar adelante. Y ahora ya el partido decisivo, creo que es la final, los dos equipos tenemos buenos jugadores, un buen comando técnico, creo que el que haga mejor las jugadas dentro del campo, creo que va a salir adiroso. Sí, gracias a Dios se me dio, como le dije a Catu Colea, constantemente piso el área con la intención de anotar y hoy día gracias a Dios se me pudo dar. No, como sabíamos que el partido iba a ser complicado, pero como tú viste somos un equipo que corre mucho, que como se dice ponemos los goles en la cancha y gracias a Dios se puede dar el resultado. Creo que no con tantos goles, pero sí con esa intensidad, salir nosotros a proponer como el domingo pasado y como te repito, gracias a Dios entraron hoy las oportunidades que teníamos. Igual, igual que como todo es esto, complicado, pero nosotros tenemos que estar bien concentrados, hacer lo que venimos haciendo y dar lo mejor de cada uno para sacar el resultado el domingo. Como viste hoy, salir a apretar, jugar con el balón en los pies, tocar, tocar y las chances que tengamos, hacerlas. Gracias.